Por eso que Moisés define de esta tremenda forma, cuando pasa la escritura del Éxodo, lo que se les revela en el monte Sinaí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy. ¿El qué soy? Así le dirás a los israelitas, yo soy, me han enviado ustedes. Yo creo que el Señor un poco le está diciendo a Israel, yo soy el Dios de los padres de ustedes. Yo soy aquel que a lo mejor muchas veces ustedes se han olvidado de predicar. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dirás que ese es el Dios, ese es mi nombre para siempre por el cual seré recordado de generación tras generación. Acuérdense que aquí lo que dicen en Israel es el Hashem, que más que un nombre propio es una definición. Los israelitas cuando lo escriben, los israelitas tienen, yo diría que un poco de problema cuando tienen que escribir lo que Dios dijo. Porque cómo tú puedes escribir lo que Dios te revela. Dios te puede revelar algo y después es muy difícil expresar lo que Dios te reveló. Te reveló. Por eso que a San Jerónimo se le hace tan difícil la traducción de la Biblia, porque Jerónimo se encuentra con cosas que él no sabe cómo poner en latín. Y por eso Israel escribe la Biblia, por eso que pone, este será mi nombre para siempre. Pero no el nombre propio, Dios quiere que lo recuerden. Hay como qué, como yo soy el que soy. No como Jehová, no como Yahvé. Por eso, ¿se acuerdan cuando dijimos quién yo opino que es quien habló con Moisés en la Saza ardiendo? ¿Cuál de las tres personas de la Trinidad habló? La segunda, el verbo. Por eso cuando el verbo se encarna, él toma el nombre que está sobre todo. Nombre. En el evangelio más espiritual de todos. ¿Cuál es el evangelio más espiritual de todos? De San Juan. Eso no tengan duda. El evangelio profundamente espiritual. Todos los evangelios sinópticos, por eso se llaman sinópticos, se parecen. Lucas, Marco y Mateo se parecen. Dicen, expresan lo mismo, expresan lo que Cristo hizo. Juan no expresa lo que Cristo hizo, Juan expresa lo que Cristo sintió. Como dijo un amigo mío, para escribir el evangelio, que San Juan solamente lo puede escribir, una persona que haya recostado la cabeza en el pecho de Jesús y se haya llevado a su madre a vivir a su casa. Ese es el único que puede escribir, porque Juan entra a lo profundo del corazón de él. De Jesús. Por eso el evangelio de Juan no es sinóptico. ¿Qué quiere decir? El evangelio de Juan no narra secuencias históricas. El evangelio de Juan narra lo que hay en el corazón de Cristo. Son enseñanzas profundas que salen del corazón de Cristo. Por eso en el evangelio de Juan, en Juan 6, sobre todo, el Señor repite siete veces. Y dice, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y qué le dice aquí Dios a Moisés? Le dirás que yo soy, me envía. Por eso Juan dice continuamente, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Juan entiende verdaderamente quién es Jesús. Y por eso Juan pone en una profunda relación a Jesús con quién. Con la persona de Dios que habló en la zarza con Moisés. Y por eso más profundamente, yo creo que es donde más se, y se lo he explicado montones de veces, pero nunca está de más explicarlo, es en el encuentro, que para mí es uno de los lugares, uno de los pasajes más espectaculares de la Biblia, es el encuentro de Jesús con Caifás, la noche del Jueves Santo. Para mí ese encuentro de Jesús con Caifás es una de las cosas más impresionantes después de la zarza ardiendo. Cuando el verbo encarnado se enfrenta con quién? Con el sumo sacerdote de Israel. Y el sumo sacerdote de Israel, ¿cuál era el puesto del sumo sacerdote de Israel? Guardar la ley hasta que viniera el Mesías. Y se encuentran mirándose a la cara el Mesías y el que tiene que custodiar la ley. Y el sumo sacerdote, intrigado, le dice, te digo en el nombre de Dios vivo, eres tú el Mesías. El sumo sacerdote, con la autoridad que tenía, pone bajo juramento a Jesús en nombre de Dios vivo. Jesús había dicho a la samaritana, no le digas a la gente quién yo soy, se lo dijo muy claro, no digas. Pero ahora es diferente, ahora el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Y Jesús está bajo la ley. En ese momento todavía, ¿por qué no ha muerto en la cruz? Jesús está bajo la ley. Si Jesús contesta evasivas o mentiras, bajo juramento, ¿en qué cosa está? En pecado. Jesús tenía que contestarle quién era. Por eso cuando el sumo sacerdote, dime el nombre de Dios vivo, eres tú el Mesías, Jesús le dice, sí, no, Jesús le dice, no, y peor, dice, yo no lo digo, tú lo dices, yo soy. Y por eso que el sumo sacerdote se rasga la vestidura. Si venimos a ver, una reacción insólita, porque verán, pocas veces se rasga el sumo sacerdote de la vestidura en todo lo largo del Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote, acuérdense que la vestidura del sumo sacerdote significaba la santidad de Dios. Cuando el sumo sacerdote se rasgaba la vestidura, quiere decir que había habido un insulto, pero más allá de lo que nadie se puede imaginar al nombre, al nombre de Dios. Y si tú dices, porque si él pregunta, tú eres el Mesías, es que él tenía dudas. No, porque si él tiene, si él sabe que ese no es el Mesías, que es un loco, ni se toma el trabajo de interrogarlo. Algo tenía que haber llegado a los oídos de él, que él estaba diciendo, ¿será? No será. Y por eso le dice, vamos a acabar con el asunto, dime, en el nombre de Dios vivo, si tú eres el Mesías. O sea, si el sumo sacerdote pregunta eso, solamente hay dos respuestas. ¿Sí o no? ¿Y él debía estar preparado? Le dice, sí, si el Mesías soy yo. Ah, ok, bueno, usted está loco, llévenselo. No, yo lo sabía. Sin embargo, nadie espera que él se ponga de pie y se rasgue y grite, no hay que oír nada más reos de muerte. O sea, él oyó algo que en su vida pensó que iba a oír. ¿Qué fue lo que oyó? Que Jesús le dijo, yo soy el que habló con Moisés en la salsa ardiendo. Y él dijo, no, ahora sí ya en Israel no se ha dicho nunca tal ofensa contra la santidad de Dios. Que un carpintero de 33 años diga que él habló con, que él es el Dios que habló con Moisés en la salsa ardiendo. Y por eso es que tiene esa reacción propia de espanto de un judío que le han, de verdad le han metido el dedo en la llaga así, así duro. Vemos lo terrible que es, como Moisés entendió el nombre de Dios, como el sumo sacerdote se enfrenta con el mismo que habló con Moisés y sin embargo, no lo reconoce. Jesús ya está durante todo el evangelio, el de Juan y también hasta en los sinópticos continuamente. Él está diciendo que fue el que habló con Moisés en la salsa. Recuerden que cuando dijo, ante Cabrán fuera, yo soy. Y le dijeron, pero si tú tienes 30 años, ¿cómo tú vas a decir que tú eres mayor? Y Jesús le dijo, de verdad les digo, que ante Cabrán fuera, yo, yo soy. Él.